¿Cómo imaginas tu vida en 10, 15 o 30 años más? ¿Qué pasaría si a esa edad, sintiéndote completamente capaz, te quedas sin trabajo o te llega el momento de jubilar? Estudios indican que la sociedad chilena envejece a tasas muy altas y que inversamente proporcional a esto, la oportunidad de trabajo para mayores de 50 años, completamente capaces, responsables y vitales, son cada vez menores. A partir de lo anterior nos preguntamos ¿por qué no aprovechar este recurso tan valioso pero desaprovechado para resolver otros problemas? Como los problemas que viven jóvenes profesionales, que tienen cada vez menos tiempo para resolver necesidades del día a día. O los problemas que tienen las empresas, como las altas tasas de rotación de sus trabajadores más jóvenes, mucho menos comprometidos que generaciones anteriores. Y la gran cantidad de imprevistos operativos y administrativos que deben resolver a diario. A partir de esto, el 2016 creamos Service Senior, una plataforma que conecta servicios ofrecidos por seniors, personas mayores de 50 años, con cualquier persona o empresa que tenga una necesidad específica o permanente. ¿Cómo funciona Service Senior? Es muy simple. Solo debes ingresar al sitio, indicar en detalle qué se necesita y la plataforma te conectará con un senior de experiencia y confianza para ayudarte con lo que necesite. Actualmente, esto lo hacemos bajo dos modelos de negocio. Un primer modelo de negocio C2C, servicios de persona a persona, como limpieza, planchado, cocina a domicilio, cuidado de personas, la realización de todo tipo de trámites, entre muchos otros. El segundo es a través de un modelo B2B, servicios para empresas, como lo son Service Senior Go, servicios esporádicos como trámites, apoyo en la realización de eventos, digitalización de documentos, servicios contables, entre otros. Junior Senior, apoyo en la gestión del día a día, de áreas de administración y finanzas de la empresa. Service Senior Asistencia, plataforma personalizada para la industria de asistencia en ruta. Y, finalmente, reclutamiento y selección de Capital Humano Senior para diferentes áreas de trabajo. Desde que tomamos el servicio, ha sido un muy buen resultado. La persona misma, la responsabilidad que tiene, primero llega, y segundo llega con toda la documentación que se le está pidiendo. Hay ocasiones en que determinados trámites uno sabe muy bien cómo se hace, y le dice, mira, un carla averigüe, vea cómo se hace, y usted llega con la temática resuelta, no llega con el problema. Estuve trabajando hasta los 65 años fatales en que ya uno pasa a la reserva. La gracia que tiene en Service Senior es que uno no tiene que estar buscando la pega, a uno se lo ofrece, lo que es un ventaja enorme. Los ingresos que me genera Service Senior para mí son, son muy necesarios, digamos. Vi un anuncio y pensamos que era una posible solución para ciertos problemas que teníamos nosotros de gestión de documentos en las regiones. El profesional tenía que ir al MOP, retirar estas respuestas, volver, y podía ser, no sé, Arica, Punta Arenas. Donde hemos pedido, ha habido un senior para respondernos súper oportunamente. Hay que estar a las dos, ellos están a la una y media, son súper responsables. Para nosotros es un aporte gigantesco a cómo funciona esta organización y a valorar el tiempo de nuestros profesionales. Es justamente en los servicios para empresas en donde hemos detectado un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, aún nos falta mejorar la plataforma a través de la cual los ofrecemos, consolidar el equipo comercial y aumentar la difusión de estos. Para eso, estamos buscando sumar nuevos socios y nuevo capital a la empresa. De esta forma, podremos llegar a más personas y empresas que sabemos están necesitando el apoyo de personas confiables y experimentadas. Hay un enorme potencial en este mercado, tanto para la cantidad de personas que a partir de los 50 años quieren entregar sus conocimientos y valores como empresas que han visto en Service Senior un apoyo importante. Queremos liderar un cambio cultural y social necesario que permita que las personas puedan seguir sintiéndose útiles entregando valor a la sociedad. Únete a esta revolución, la revolución de los mayores. Te invitamos a invertir en Service Senior y ser parte del gran impacto social que estamos generando.